¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es quizás lo más fácil de entrenar, pero una de las cosas más difíciles de competir. Bueno, acabo de soltar el típico cliché, pero es que es así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!